Fue una emboscada, fui a ir en combate, hace seis años, fue en el 2004, el 25 de abril del 2004. En el bosque que hubo en el río Atrato, sobre el sur del sur, pues me pegaron dos tiros en la parte abdominal, que me dejaron todas las partes intestinales que las tengo muy reconstruidas. En el 3 de marzo del 2000, eran aproximadamente las 3 am de la mañana, cuando fuimos sorprendidos por la columna de ateófilos foreros de la FARC, los guerreros sindagua y los comuneros del sur. Y ellos nos cogieron, nos atacaron con pipetas de gas, granadas, y igual la mayoría de mis compañeros murieron. Y uno hacía todo el esfuerzo para que pudiéramos sobrevivir. Lo que está pasando ahorita, pues, es un reconocimiento sobre el trabajo que uno ha hecho, que tiene que reconocerse, que el Estado no tiene por qué olvidarse de uno. Eso estoy muy agradecido, porque de pronto ya están volviendo a retomar de pronto lo que sí saben que es el trabajo que uno ha pasado y lo que uno le ha dado al Estado. ¡Gracias!